Taxis del Mundo Bienvenidos, estimados suscriptores del canal El Coleccionista DieCast. En esta oportunidad estamos en el episodio 3 de Taxis del Mundo, una serie de videos que muestra vehículos de transporte de personas alrededor del mundo. En esta oportunidad vamos a ver el Toyota Crown de Tokio, Japón, que corresponde a un modelo del año 1998. Como ustedes verán, este DieCast viene en un envoltorio que corresponde a la colección Taxis del Mundo. No sé a qué número de DieCast corresponde dentro de esa colección, porque la verdad es que hoy día esta colección está desaparecida en el mercado nacional. Quedan muy pocos autos disponibles en algunos lugares y vamos a visualizarlo en este video. Quédense ahí, ya seguimos. Estamos pues en este momento frente al Toyota Crown del año 1998 que representa un taxi de Tokio. Bueno, ya lo he sacado de su base, con la intención de poderlo mostrar a la cámara, y ustedes puedan ver mejor los detalles de este modelo. Nuevamente, y tal como lo he dicho en videos anteriores, esta colección tiene la particularidad de presentar autos con un muy buen detalle en cuanto a sus terminaciones y características que lo hacen ser un modelo fidedigno en relación al modelo real. Tal como verán aquí en este video, colocaré varias fotos de los Toyota Crown reales que circularon por Tokio. Bueno, debo comentarles que este modelo, este Toyota, que es del año 1998. Puedo comentarles que el Toyota Crown, o Toyota Corona, como lo conocimos por estos lugares del mundo, es un vehículo producido por Toyota en Japón desde el año 1955. En la actualidad, hoy es el sedán de lujo para la venta de mercados japoneses y mercados selectos de Asia. También este auto ha sido muy popular como un vehículo policial y vehículo gubernamental en Japón, y su uso como taxi también ha sido bastante preponderante. La verdad, la cosa es que su opulencia o el lujo que tiene este automóvil llevó a la creación del Toyota Comfort para este sector de transporte de personas en 1995. Este modelo tiene la distinción de ser el auto más producido por Toyota y por ser su primer vehículo en exportarse a los Estados Unidos en 1958. El Toyota Crown es un tradicional competidor de otras marcas japonesas como lo es Nissan y Honda en el mercado asiático. Este auto viene con un motor que puede ser de 2200 centímetros cúbicos o de 2400, y también hay versiones que tienen motor de 3000 centímetros cúbicos. En algunos países de América Latina, como aquí en Chile, usó un vehículo muy popular, ya que eran resistentes como para ser usados en taxi. En Costa Rica se usó bastante como taxi en todo caso y me parece que en Chile también, pero al menos no esta versión como la que está aquí en esta maqueta. Bueno, les puedo comentar que los taxis de Japón, al menos como este modelo en particular, se caracterizan por tener varias cosas innovadoras. Lo primero es que el servicio que entregan los taxistas japoneses es de primer nivel. Los conductores, que pueden ser hombres o mujeres, además de hablar su lengua madre, también pueden hablar inglés, por lo tanto prestan un muy buen servicio para los turistas. Dentro de las cosas curiosas que tiene este automóvil, es que las puertas traseras tienen un sistema de apertura automática, de tal forma que el pasajero cuando quiere subirse no es necesario que abra la puerta, tienen que separar el taxi, el vehículo se detiene y el conductor activa un switch a través del cual la puerta se abre, el pasajero se sube y la puerta se cierra automáticamente. Tienen varios sistemas de infoentretenimiento adentro, al menos las versiones más modernas, e incluso vienen con sistemas de traductores, vienen con una especie como de tablets que van en el asiento trasero para poder ser más gratos el viajero, pasajeros sobre todo si son turistas. Bueno, este modelo que dice aquí Daiwa, Daiwa en realidad es un operador de taxis de Tokio. Así como Daiwa existen otros operadores. Bueno, no sé japonés, ahí supongo que decir taxi. Y este modelo tiene una cosa muy interesante. Cuando el modelo está desocupado, esta luz indica que el auto está libre. Presenta también en la parte frontal dos espejos muy típicos del auto japonés. Yo creo que aquí en Chile los autos de los años 80 y 90 japoneses, 100% japoneses, venían con los espejos sobre los tapabarros delanteros. Claro que posteriormente se lo colocaron aquí en las puertas y así lo conocemos al día de hoy. Todas estas luces nos están indicando la presencia de un taxi, que se puede ver muy bien de noche en todo caso cuando está disponible o está circulando. El modelo tiene ruedas de goma. Todas las ruedas son, digamos, dos ejes de libre movimiento. En la parte inferior nos está mostrando en sobre relieve algunas características del auto. Aquí me indica, por ejemplo, que se escala 1.43 y me dice que es un Toyota Crown. Y aparecen algunos detalles como lo quieren hacer la caja de cambios, por ejemplo, el sistema de escape y un silenciador en la parte trasera. Pero es bastante sencillo. El auto en sí no tiene suspensión, la máquina. Bueno, la verdad es que el auto 1.43 casi no tiene eso. Este modelo, a diferencia de otros que hemos visto, aquí en el paralizo, por ejemplo, vemos que es una sola pieza. De hecho, van integrados en el paralizo delantero. En la parte frontal podemos ver que tiene unas muy buenas reproducciones de los focos delanteros. Aquí en tono ámbar vemos los señalizadores del automóvil. Nos encontramos con una amplia parrilla de la toma de aire del radiador en donde está el logo de Toyota. En la parte inferior nosotros podemos ver la placa patente del modelo y junto con unos señalizadores o negrineros que el automóvil trae en el paragolpes delantero. En la parte trasera también tiene la placa patente y tiene unas micas de color rojo, las luces traseras e incluso aquí debe haber luces de retroceso y señalizadores traseros. Nos marca el número 175, debe ser el auto 175 de esta compañía. Una antena que es de la radio o el sistema de radiocomunicaciones que puede tener el vehículo. En cuanto a transparencia les puedo comentar que son bastante buenas. Al igual que en otros modelos podemos ver a través de ellas. Ahí vemos el fondo verde de mi tabla de corte. Aquí en la parte trasera nos encontramos con la tercera luz de freno en el parabrisas. No veo, eso sí, una instalación de defroster en vidrio trasero. Capaz que no sea algo muy importante. Bueno, me gusta mucho el color de este auto. Yo, el Toyota Crown, yo lo conocí en el año 81, 82, pero conocí a uno de color verde. Y en ese auto podríamos decir que aprendí como a manejar. Fue un auto que me apestaron, una persona, un amigo de la familia. Y con ese auto yo manejaba en algunos lugares de Santiago. Era un auto mecánico, era grande, era un auto elegante, así prosolio. Era como un caballero auto. Grande, amplio, se veía sólido. Me gustaba mucho ese auto. Bueno, hoy día ya están, son autos casi clásicos en realidad. Y son autos bastante imponentes por su tamaño y llaman la atención. Bueno, este es el Toyota Crown escala 1.43 de la colección Taxis al Mundo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, espero tu like y suscríbase. Pronto vienen más videos de la colección Taxis del Mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.